El día que me quiero, la cosa que morando, se vestirá de pieza, con lluvia de amor. El día que me quiero, la cosa que me quiero, la cosa que me quiero, la cosa que me quiero. El día que me quiero, la cosa que me quiero, la cosa que me quiero.